Pero ante la primera tentación que tienen enfrente, pierden todos sus valores. Muchos han pasado por acá, todos idénticos a ti. Usted no me conoce, yo no soy así. Yo se lo voy a demostrar. Eres muy misterioso, Duque. O salvador, como te has rebautizado. ¿Por qué te pusiste ese nombre? ¿Te fuiste capaz de salvar a alguien? Es cosa mía, una pequeña venganza. Bueno, yo por el contrario creo que serías incapaz de salvar a alguien. Más bien, creo que eres de los que hace caer muy, pero muy en el fondo. ¿Por qué me hablas, Ida? ¿Yo qué le echo? Nada. Anda a preparar el carro, quiero salir a comprar. Trabaja. ¿Han visto a Federico? Está desordenando su cuerpo. Se suponía que estaba con usted. Se escapó. Lo único que haces en todo el día es cuidar a tu hijo y ni eso sabes hacer bien, Ani. Pero de verdad, qué inútil, por Dios. Ya, cállate. ¡Federico! ¡Federico! Apúrate.